Hola, el día de hoy vamos a hablar al respecto de alcohol. A ver, pero no cualquier alcohol. Alcohol como producto químico de desinfección para nuestros hogares. Mediante una serie de ejemplos en la vida cotidiana hablaremos de qué tipo de producto químico es bueno tener en nuestros vehículos o en nuestro bolsillo o nuestra cartera cuando salimos fuera de casa. Ejemplos de cómo comportarnos y cómo utilizar los químicos cuando vamos a un cajero automático, cuando recibimos dinero, cuando tenemos que desinfectar los objetos que llegan a nuestra casa. Estoy por salir de casa, voy a hacer compras. Lo último que te debes colocar es la mascarilla. Asegúrate de que esté perfectamente ajustada, ¿verdad? Que no se te vaya a mover, ¿de acuerdo? Un protector de pantalla podría ser una buena idea o cualquier protección ocular para ti. Si llevas el cabello a largo, también es una buena idea sujetar el cabello porque a veces cuando se cae tenemos la idea de acomodarnos, ¿verdad? Y ese es un problema. Lo más importante al salir de casa es no topar la mascarilla. Sabemos de que debemos guardar la distancia social, el uso de la mascarilla y el constante higiene de las manos con agua y con jabón. Si no podemos lavar en las manos, el tarrito de alcohol gel, bien cargado, siempre en tu bolsillo o en tu cartera. Listo, vamos, vamos, vamos a compras. Lo que nosotros conocemos ahora como alcohol, tiene su nombre tradicional en alcohol etílico. Formalmente esto es llamado etanol. Pocas cosas debemos tener en el auto de productos químicos cuando salimos. Alcohol, al 70% en spray, ¿de acuerdo? Esto sirve para que te ayude a desinfectar los objetos sólidos que lleguen a tu auto. Y por supuesto para tus manos, alcohol gel. No es tan fácil encontrar un sitio en el cual nosotros lavarnos las manos cuando estamos fuera de casa. Con estos dos químicos, perfecto para lo que es los protocolos de desinfección cuando sales de casa y vas a manejar tu auto. El alcohol en nuestra vida cotidiana viene en dos presentaciones. El alcohol líquido como tal, el que lo colocamos de los chisguetes, ¿verdad? Como el que tengo aquí, ¿sí? Y el alcohol que viene mezclado con gel, el gel de hidroalcohol. Alcohol y gel. Ambos productos deben tener al menos el 70% de concentración de etanol. Bien, entonces, mira. Tengo aquí una pequeña terrinita. Entonces, cuando son objetos sólidos, con el alcohol del auto... Y ya lo tienes. Para tus manos, alcohol gel. Debes tener conciencia que, cuando estás fuera de casa, no debes topar por nada del mundo la mascarilla. Eso es fundamental. Alcohol gel en las manos y sobre las cosas, alcohol. ¿Por qué es importante la concentración? Dos son los factores que debe reunir todo producto químico para que sea considerado como desinfectante. Primero, la concentración en el alcohol 70% Y segundo, tiempo de acción. Para que el alcohol sea válido y cumpla con su característica de desinfectante, debe tener contacto de al menos de uno a dos minutos. Vamos. Vamos a ver. Tenemos que sacar algo de dinero del cajero automático. Veamos. ¿Cómo procedemos en este caso, no? Procedimiento normal. Es decir, llegas al cajero y pues introduces tu tarjeta de forma normal. ¿De acuerdo? No le hace falta que le estés echando... echando cloro ni nada de eso. ¿Esto qué digo? ¿Cloro? ¿Alcohol? Procedimiento completamente normal. Llegar al cajero. La diferencia está en el final. Aquí está mi tarjeta, fíjate. Regresa a su sitio. He tomado contacto con las teclas del cajero. He tomado contacto con el dinero que salió del cajero. Puede ser de que el COVID está en mis manos. Ok. No me topo la mascarilla. Y... Alcohol gel. Un poco de alcohol gel en la mano. Fíjate. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Listo. Mientras yo no tope mi mascarilla. Mientras yo no tope la pantalla. ¿Verdad? No me esté... Me desinfecto las manos con alcohol gel. ¿Qué presentación de alcohol utilizar en nuestra vida cotidiana? Para lo que son superficies inertes, llámese mesones, pollos, bolsas de plástico, cajas de cartón, entre otros. Mi recomendación es del alcohol que viene en el chisguete. El alcohol líquido, llamémoslo así. Mientras que para desinfectar nuestras manos, la recomendación es utilizar alcohol gel. ¿Cuál es la razón para hacer esto? Muy sencillo. El alcohol líquido es muy volátil. ¿Sí? ¿A qué me refiero con volátil? Si apenas empieza a tomar contacto con mi mano, ¿sí? Mi temperatura corporal lo está volatilizando. Es decir, está cambiando el estado de líquido a vapor. Por tanto, en unos, ¿qué? 10, 20 segundos ya está completamente evaporado el alcohol de mi mano. No le estoy dando el tiempo necesario para que éste actúe. En cambio, si yo me coloco en mi mano alcohol gel, ¿sí? Bien, el hecho de tener mezclado el alcohol con el gel va a ayudar para que el alcohol permanezca más tiempo sobre mi piel. Estoy en la fila para hacer un depósito en el banco. Se guarda la distancia del caso, ¿no es cierto? Y voy a usar ahora el cajero automático. Estoy esperando que la máquina del banco me dé los sueltos. Correcto. Puedo retirar los sueltos de la máquina del banco, ¿verdad? Tengo aquí unas cuantas monedas que me dio el banco. Entonces, necesito desinfectar el dinero. Yo personalmente no lo hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que hubiera COVID en las monedas, pues para yo contagiarme de esto, pues tendría que llevarme esto a la cara y no lo estoy haciendo. Lo que hago es guardar las monedas en el monedero de toda la vida, ¿verdad? Y, ¿se recuerdan lo que sacamos de casa? Alcohol gel. Alcohol gel para mis manos. Y pues eso, si es que estaría yo contaminado con COVID en mis manos, ¿verdad? Con el alcohol gel lo voy a neutralizar. Como no tengo cerca un sitio para lavarme las manos, alcohol gel me va a ir perfecto. Mucho cuidado con el uso constante de alcohol o de alcohol gel. El excesivo uso va a causar deshidratación sobre mis manos y algo que los dermatólogos conocen como, por ejemplo, dermatitis de contacto. Lo ideal para las manos es agua y jabón. Pero si no tenemos a nuestra disposición agua y jabón, alcohol gel. Por lo pronto estamos en la fase de haber salido de casa y utilizar o alcohol o alcohol gel. Y básicamente para mis manos, ¿verdad? El éxito está en la distancia social, ¿verdad? El uso de la mascarilla, no toparnos la mascarilla, si nos estorben, nos molestan y el visor. Y pues la constante higiene de las manos. Esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal. Déjanos un me gusta con tus comentarios. Estamos preparando más pastillas del uso de estos productos químicos para desinfección. Hablaremos de amonios cuaternarios, el famoso desinfectante de piso. Hablaremos de cloro, del famoso hipoclorito, de la lejía, del cloro que utilizamos para desinfectar nuestros baños. Hablaremos de agua y de jabón y de otros productos químicos. Gracias por acompañarnos en Ciencia en la Vida Cotidiana.